Busca el lugar en donde quieres estacionar Porque ahí a través del mapa, a través de la dirección Pongamos, yo digo, quiero ir a tal punto de la ciudad Y me va a decir cuáles son los parkings Más cercanos, ¿ok? La idea es que tú puedas tener un parking alrededor de unas 2 A 3 cuadras a la redondad de donde puedes O donde quieres estacionar ...Lugares de estacionamiento ...Lugares de estacionamiento ...Lugares de estacionamiento Y no de zonas libres en la ciudad Como media cuadra de mi casa Como un parque No, no, es un tema de A la casa de mi abuelita Hay un parque con una cocheca ...Haciendo función La idea es que tú tienes parkings seleccionados O sea, parkings privados En donde nosotros hacemos convenios Para que tú puedas estacionar tu vehículo De una manera fácil Y también tienes la seguridad Que luego no vas a estar en la calle ...Generamente dentro de la calle ...Lugares de estacionamiento ...Ext. Y aparte las molestias Que, bueno, que se genera por el modelo Que tienes que buscar el sitio Esperar a que se desocupe Guardar el carro Hacer las cosas que tienes que hacer Y cuando tienes que salir Hacer una cola Para pagar Con una tarjeta O el efectivo Y si no tienes puerto Te demoras Y luego ir a sacar tu carro Cuando todo eso Esa es la simplificación De llegar Hacer las cosas E irte Ya se desprende la aplicación Correcto Cuantas veces Vamos a llegar al barco No se da cuenta Cuanto tiempo uno pierde En el transcurso Entre que tú Pasas un estacionamiento Lo buscas Gracias a Yanaguar Paras el ticket Haces lo que tengas Regresas Validas este ticket Muchas veces te pasa Que llegas a la puerta Del parking O sea, ya en donde Y tomas que de la vuelta Es que dejaste el vehicle Ahí con una cola atrás O lo pierdes O lo pierdes O lo pierdes Y tienes que pagar una penalidad Por ello En este caso No necesitas Ninguno tipo de vehicle No necesitas llevar el vehículo Si te subes a tu vehicle Sales Y la antena te va a detectar En la puerta del parking Te abre la tranquera Y sales No tienes que pagar Absolutamente con nadie Y aparte de esto Que la gente pueda pensar Mucho que esta tecnología Pueda incrementar el costo Un costo súper bajo Porque en este caso Estamos pensando 0.260 por minuto Entonces Es obviamente Una solución Ideal para la gente Que necesite estacionar En cualquier lugar de Nicaro De acuerdo ¿Cómo va rapidito Para dar mediante la aplicación? ¿Cómo va? Baja esa aplicación Se llama We Smart P2 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 O P2 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 P1 Dios, son como 10 minutos más. Gonzalo Carreño de We Smart Park estuvo con nosotros. Pausa y luego del corte contestamos tus dudas y preguntas sobre tecnología porque abrimos el inbox de Familia.com, aquí en RPP, confianza por todos los medios. Ay, yo tenía que ir a la derecha. Pequeño. No, 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 no. El Perú ha avanzado. Para ejecutar los 2019 Perú, una economía de mercado para todos. Realizará los avances y retos pendientes, la importancia de la institucionalidad, la competitividad y la... ...y 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 nosotros estamos unidos a Cristo Jesús, vencemos al pecado, al diablo y a la... ...acá se debe la solemnidad de Cristo Rey, ¿cuál es el significado de la cruz en la vida de los cristianos? Escucha, domingo, desfiesta, a las 10 de la mañana, porque la palabra de Dios siempre es buena noticia en RPP. Imposible voltear acá. Atún Beltrán presenta temperaturas. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Directo en directo, en estos momentos se registra la granos gestión vehicular en el avenida Ejército. Directo en directo, una banda de marcas asaltó a un candista en la zona de Vallecito y se llevó 45 mil soles. Te mantenemos bien informado de lo que sucede en nuestra región. Empieza el día con la rotandola del aire Arequipa, de 6 a 8 de la mañana, junto a Jorge Tulupón y Maxi Kiko. Ya a las 9 Sigue con ampliación de noticias al equipar Informa al detalle los hechos que suceden en nuestra ciudad MMP, más información local en la que pueden confiar MMP, más información local en la que pueden confiar MMP, más información local en la que pueden confiar MMP, más información local en la que pueden confiar Escucha RPP Noticias en Arequipa en los 102.3 FM RPP, confianza por todos los medios El carro pequeño puede darle vuelta A través de radio.rpp.p, el repositorio de programas de RPP Noticias Y también de podcast Porque ahí también están todas las producciones En la cocina de Gastón Están los programas de Electora de Merhuerta Están también detrás en el tiempo Aquí tenía que votar a la derecha Metadata, el podcast de tecnología de RPP Si te gusta la tecnología pura, dura, concisa Descarga en tu teléfono, en tu tablet, donde sea Metadata, así búscalo en radio.rpp.p Que es un episodio donde también contestamos dudas y preguntas Así como en el inbox que abrimos en este momento El inboxdefamilia.com Toda plataforma digital de mensajería Técnico electrónico, Whatsapp, Facebook, Instagram Todas tienen un servicio donde hay mensajes directos Donde los usuarios se contactan entre sí Dejando dudas y preguntas Eso se llama inbox Inbox Estamos dudas y preguntas al inbox 410-0-212-7165-0-813-14-0 Como hacemos con Alas Desde Surco ¿Cómo estás Alas? Jesús, por favor Jesús, dos preguntitas Dale Si puedes al final dejar un correo Para poder permanecer las preguntas Porque no es fácil que entre la llamada Primero, mira Tengo una Windows 10 Con 8 GB de RAM Y quisiera tomarle un antivirus El otro año porque se iba a caducar Quisiera saber Que antivirus es compatible Que no tenga problemas Porque tiene el Windows Defender Creo que se llama que está ahí Y bueno, estuvo revisando ahí Yo quisiera poder grabar Un móvil en otra computadora Pero si no, no importa En la internet Dice que no Porque Ya me saca la patita Porque no me dispensaba O no me dispensaba Y quisiera saber si ese teléfono Puede también poner OTG O como sabe El teléfono Es muy importante Para poder ver su corazón Porque es que No te puedo dar marcas Porque no Y anagüera Por las calles Y anagüera Pero te puedo decir Que debes buscar un equipo Perdón Un antivirus Que no genere tanto conflicto O no Pero la marca que presionas Sin embargo Te doy Te voy a dar tres marcas Para que no te voy a dar Una sola Y estás parcializando Digamos que Usualmente las marcas Más preocupadas De antivirus Son tres Voy a decir las tres Para que tú expostas cualquiera Porque las tres Tienen buen rendimiento Eh Kaspersky EZ Y Bitdefender Son tres marcas Y Ya he trabajado En computadora Con las tres Indistintamente En tiempos Prolongados Y Distintos En diferentes equipos Y las tres Me han resultado Bastante buenas Pero Evidentemente Hay que pagarlo No confíes En un antivirus Gratuito No confíes En un guachimán Que no te cobra Por cuidar tu calle Simple Y lo otro OTG ¿Qué es OTG? Los dispositivos OTG Se llaman A los equipos A ver Fácil Agarra tu teléfono Y vas a ver un hueco Por donde Tu vas a estar En el cable En el teléfono 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 Otro USB Es como que red En el caso En el iPhone Es light Del iPhone No hablo Porque el iPhone No tiene OTG Bueno Recién no ha tenido Otro También funciona OTG Significa on the go Hay memorias USB Que entran por ese hueco O adaptadores Que te permiten usar USB En el teléfono Hay dispositivos Que son compatibles Que siempre Están dando el 9 para arriba Son compatibles Como OTG Pero Entra ingresa A GCN Arena.com Es una página web GCN Arena.com Busca tu modelo En el teléfono Y busca la parte De explicaciones Que están más o menos Entre medio y abajo UF En el teléfono En el teléfono En el teléfono En el teléfono Que puedes enchufar Un USB Y que funcione María de Lima Está llamando a esta hora ¿Cómo está María? Hola María Vamos a escuchar El teléfono Una pregunta Una pregunta De repente Es muy básica No, no Por favor Toda pregunta buena Yo tengo Una Toshiba I3 Ok ¿De qué año? Que me toca La tengo La tengo aquí Con un teléfono Y que Todo el teléfono Sino súper Y que Lo pido De mi Y que La voy a aprender Que queda prendida Pero no va Imagen Y mirando por internet Dicen que puede ser Una tarjeta De mafis Que se puede limpiar Pero que si se limpia Ya no se pierda A ver, a ver, a ver A ver, a ver Eh Tú, tú podrás Tiene tarjeta De video aparte ¿Sabes? Sí No sé Porque justamente En el caso De la foto Y nada Hace poco No entiendo En el caso Como hace antes ¿Qué es algo? Sí Porque Apareció El Windows 10 El Windows 10 Automático Y en una de esas Me duplica el Windows 10 Y se desconturó Una máquina Que extraño Porque A ver Te cuento un poquito Si tu computador Es Core i3 Como mencionas No creo que tenga Tarjeta de video Debe tener una tarjeta Integrada Al procesador O sea Hay cosas que vienen aparte Y hay cosas que vienen integradas En este caso Pues deben ir integradas Lo que debe estar pasando No he visto